¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma campeón! ¡Ey! ¡Inazuma Eleven! Aunque nos cueste levantarnos, que nos deba ir una vez más, ¡avanza! Siempre mirando hacia adelante, preparados para entrenar, sé un contendiente amistoso, juega y no temas el fracaso, ¡entrenad! Convirtamos en goles tus ganas de triunfar, los sueños nacen con esfuerzo y dedicación, jugando en equipo llegará nuestra ocasión. ¡Inazuma! Los astros del balón directos a la final, tendrá nuestro equipo el liderador, ¡gol a gol! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! Ruge el destazo, recordando al Inazuma. ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! Los goles se suceden, Reymouth sigue y suma. ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y Lebelés! ¡Inazuma! ¡Arriba, Reymouth! ¡Te hará un campeón! ¡Bien! Ambos equipos están ocupando sus posiciones. Dentro de poco comenzará el partido. ¡Venga! ¡En marcha! ¡Sí! Yo os protegeré, amigos. No me dejaré llevar por el programa RH. ¡Sí! ¡Es el saque inicial! ¡Robingo roba el balón! ¡Ahí voy, chico! Es impresionante ver los movimientos del rey de los delanteros. Robingo avanza regateando con gran habilidad a todos los rivales que le salen al paso. ¿Robingo? No parece mismo de ayer para nada. ¡No conocemos a este Robingo! No. Está claro que no se trata del mismo Robingo que ha corrido con nosotros en los otros partidos. ¿Qué le ha pasado? Minion, estarás grabando todo esto, ¿verdad? Por supuesto, señor. Estamos registrando el ritmo del corazón, su respiración e incluso cómo están respondiendo huesos y músculos. ¡Estupendo! ¡Inazuma Japón contra Osu Reis! ¡Cubridle! Vale, ya voy yo. ¡Me has saltado! ¡Menuda técnica la suya! ¡Robingo hoy está imparable! En los partidos anteriores siempre había mostrado un juego maravilloso, pero es que hoy parece que está a un nivel mucho mayor. ¡Robingo! ¿Cómo? ¡Robingo! ¡Pásalo! ¡Espera! ¿Pero qué le pasa a este? Siempre había pensado que la mayor fuerza de Osu Reis era cómo lograban combinar el espléndido juego individual de los jugadores, pero hoy parece que Robingo está empeñado en llevar toda la acción. ¡Pero venga, Inazuma Japón, que os están comiendo la moral! ¡Qué rara me parece la selección de Brasil! Parece que no saben jugar en equipo. ¡Cerradle! ¡Golpe de vacío! ¡Golpe de vacío! ¿Cómo? ¡Ahora me toca a mí! ¡Superpichotón de sumo! ¡Robingo ha esquivado fácilmente a Thor Stuber! ¡Parece un milagro! ¡Robingo chuta! ¡Oh, pero ha fallado! ¡El balón ha pasado muy desviado por encima de la portería de Inazuma Japón! Oye, Robingo, ¿por qué no les has pasado el balón a tus compañeros? ¿Es que no puedes confiar en ellos o qué? A pesar de todas las malas jugadas que os ha hecho el dichoso Zulan, siempre habíais conseguido proteger el fútbol de Osu Reis, ¿no? ¡Robingo! ¿Qué pasa? ¿Por qué no respondes? ¡Qué mal lo he pasado! Ha salido disparado nada más comenzar el partido. Por lo visto, todavía no sabe controlar bien su fuerza, señor Zulan. Ahora mismo eso no importa. Es un mero entrenamiento. ¿Y usted qué lo diga? Por ahora nos basta con ver que este juego de Robingo está presionando al equipo japonés. Así se irán enterando de qué es lo que les pasa, a quienes se atreven a hacerme enfadar. Sí, señor. Y seguro que la pandilla de Osu Reis también estará sintiendo su parte de presión. ¿Qué te pasa, Robingo? Ese tiro de antes no es nada propio de ti. La próxima vez pasa un poco el balón, ¿de acuerdo? Vamos, chico. Todos nuestros delanteros están muy bien marcados. Una cosa, ¿soy yo el único que piensa que esta gente está bastante rara? Es como si aparte de estar nerviosos por el partido, les preocupase alguna otra cosa. ¿Y no será? ¡Venga! Nathan Swim recibe el balón de Mark y se dirige hacia arriba. Supera a Gato Carvalho y le pasa a Jude. Y Nozuma Japón está avanzando con rapidez conectando un pase tras otro. ¡Entrada Rodante! ¡Venga, a conectar! ¡Estoy aquí! ¡Cielos! Robingo ha portado el balón de Carlos Lagarto. ¿Pero por qué? Robingo hace caso de amigos y rivales. Es un espectáculo individual. ¡Robingo! ¡Robingo tira! ¡Pero sigue sin marcar, por desgracia para él! ¡Menudo susto! Ya lo decía yo, los reis son muy raros. ¿Tú se puede saber a qué ha venido eso? Espera Gato, el entrenador nos está mirando. Tira, Tuma Japón y todo el estadio también. No te preocupes por mí. ¡Eh, Robingo! El entrenador Zulant te ha sometido al programa RH, ¿verdad? Así que el programa RH. ¿Eso es cierto? ¿Eh, Robingo? ¡Eh, Robingo! O sea que tengo razón. Te han implantado el programa RH, ¿no? Respóndeme, Robingo. ¡No tuve elección! ¿Pero cuándo? Fue ayer. Ya decíamos que tus movimientos no eran los mismos porque tu cuerpo todavía no se ha acostumbrado al programa RH. Y no conseguías marcar porque no eras capaz de encajar bien toda esa fuerza. Os aseguro que seré capaz de controlarla durante este partido. ¿Por qué no podemos permitirnos perder? Zulant me dio su palabra. Me dijo que si aceptaba el experimento, a vosotros no os haría nada. Y nuestras familias estarían a salvo. Tuve que hacerlo para protegeros a todos. ¡No me quedó otra alternativa! No tienes que cargar con todo, Robingo. No te calles las cosas, Robingo. Chicos. Pero yo... No te preocupes. ¿Eh? ¿Y eso? ¡Pero no me lo puedo creer, señores! Os Reis ha retirado el marcaje de los delanteros japoneses. Ahora mismo se disponen a marcar a... ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Cómo? Están marcando a Robingo, el mismísimo capitán de Os Reis. Me pregunto si no será un modo de evitar que Robingo siga jugando en solitario como antes. ¿Qué piensas? No lo sé. Pero de qué ha habido un cambio en el ambiente de Os Reis, estoy casi seguro. Ahora que le han quitado el marcaje a Axel, tenemos una oportunidad. Pásale el balón. Vale. ¡Se reanuda el partido! No, Robingo, no salgas. Todavía no es tu momento. Aquí se puede deber este marcaje de Os Reis a Robingo, su propio capitán. Y mientras tanto, Inazuma Japón avanza hacia el área rival. ¡Bien! ¡Adelante! Estamos conectando. Hemos cambiado el flujo del juego. ¡Toma ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entrada Rodante! ¡Maldición! La entrada Rodante ha sido un éxito y ahora Carlos Lagarto se ha hecho con el balón. ¡Leonardo! ¿Cómo esa formación es? ¡Allá vamos! ¡Esta es la super táctica de Os Reis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que vienen! ¡Hay que pararle! ¡Ola del Amazonas! Si pudiera ver todo lo que hacen, si pudiera... ¡Austin quiere enfrentarse a la Ola del Amazonas! ¡Axel, tú sígueme, por favor! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Aaah! ¡Austin! 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 Creo que les había subesfumado. ¡Ataque... ¡Ataque... ¡Cortante! ¡Rubindo! No dejes que el programa te domine. ¡No vas a tirar! ¡Ahora! ¡Puño de furia! ¡Nivel 2! ¡Gol! ¡Marc no ha podido detenerlo y el balón se estrella en la portería! ¡Ey! ¡Nazuma Japón! ¡Ánimo, chicos! ¡Que las diosas de la victoria están con vosotros! ¡Nada de perder! Capitán, lo siento mucho. No te preocupes, es solo un gol. Verás cómo le damos la vuelta. El entrenador Hillman está en este momento luchando contra su enfermedad. ¿Qué dirías si viera que ya te estás dando por vencido? Claro. La próxima vez le pararé. Palabra. Entrenador Hillman, ¿qué vamos a hacer? Osreis no nos está dejando ningún hueco por donde entrar. Y puede parecer una locura, pero estoy convencido de que los brasileños no están realizando su auténtico fútbol. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Robingo! ¡Puño de furia! ¡Invento! ¡Bien, Narcher! Vaya, parece que han pensado una forma de combinar la ola del Amazonas con el programa RH que hemos implantado en Robingo. Esto sí que es interesante. Si lo unimos a la respuesta de Robingo puede acabar resultando una muestra muy efectiva. Coincido con usted, señor. ¡Final del primer tiempo! Osreis tiene un tanto de ventaja. Todos esperan ver cómo reacciona Inazuma Japón en el segundo tiempo. ¡Eso a lo que has jugado al principio, menuda locura de fútbol, ¿eh? Eso es asunto mío. Déjame en paz. ¿Cómo que te deje en paz? A mí no me vengas con esas. Thor, no. Vete al banquillo. Pero, Mark... Escucha, Thor. Ahora estamos jugando al fútbol. Nadie quiere perder este partido. Ni ellos, ni nosotros. Aunque sabiendo por lo que están pasando, se nos hace bastante duro, la verdad. ¿Y entonces nos dejamos ganar? No. Es simplemente que me duele. Lo entiendo. Me pasa igual. Robingo se está dejando la piel. Y el equipo entero está intentando hacer lo que puede para contenerlo. Todo eso se puede ver muy bien desde la portería. ¡Esto es cosa de Zulan! Tiene que estar exprimiendo a Robingo y a los demás. Aunque así fuera, ¿qué podemos hacer nosotros? Mirad, allí está Zulan delante de nosotros. Se ríe de nuestra impotencia, como también de la de Robingo y sus compañeros. Pero habrá algo que podamos hacer. Pensar que tenemos que seguir jugando sintiéndonos así. Por lo que veo, Robingo empieza a superar el nivel de cansancio aceptable. Todavía se le puede usar. Quiero ver cómo funciona el programa RH cuando el sujeto supera su límite. Por supuesto, señor. Sin embargo, es una pena romper así. A un delantero goleador. Sujetos para experimentar hay muchísimos. ¡El experimento ha terminado! Vaya, vaya, pero si es Leao Samus, el exentrenador. ¿Y a nosotros no te sorprende vernos aquí, Zulan? No sabes la cantidad de cosas que tengo que preguntarte. Vas a venir con nosotros para pasar un rato largo hablando en la sala de interrogatorios. ¿Qué pasa? Sí, es el detective Smith. Entrenador, ¿puedo ir a ver qué pasa? Yo también voy. Detective Smith. ¡Oh, si sois vosotros! ¿Qué hace usted aquí? Como podéis ver, hemos traído a Leao Samus, el auténtico entrenador de Os Reis. Sí, así es, chicos. Soy yo. ¿El auténtico entrenador? ¿Qué es lo que quieres de mi equipo, Leao? ¿Tu equipo? Me encerraste y amenazaste a mis jugadores. No tienes el menor derecho a hacerte llamar, entrenador. ¿Eh? ¿Cómo que le encerró? Es verdad lo que está diciendo Thor. Y luego está lo de Robingo. Le hizo formar parte del experimento del programa RH. ¿Experimento? Yo prefiero llamarlo el programa de refuerzo humano, pensado para llevar al límite las habilidades de los seres humanos en el mundo del fútbol. ¿Refuerzo humano, dice? Mira, fíjate bien en Robingo. Por culpa de tu experimento, el pobre casi no se aguanta. Robingo. Tuve que hacerlo. Era lo único que podía hacer para proteger al equipo y a nuestras familias. ¡Eso es horrible! Pero tampoco era realmente necesario. Robingo ya es un jugador muy bueno de por sí. No seré criticado por el hecho de haberle dado una fuerza aún mayor. Robingo aceptó recibir el programa voluntariamente. ¡Claro que aceptó! ¡Porque tenías a las familias de R.N. Ya lo sabemos absolutamente todo, tranquilo. Sabemos que estabas planeando empezar una guerra para reunir enormes cantidades de dinero. Porque el programa R.N. No estaba pensado para el fútbol, sino que lo creaste para la guerra. Robingo ha sido una magnífica muestra. Además, este se ha convertido en un gran campo de pruebas donde he conseguido muchos resultados. Seguro que sí, ¿eh? Robingo. El pitido final de este silbato ponía en marcha el programa que te han implantado. ¿Verdad que sí? ¿Con ese silbato? Bueno, ya eres totalmente libre. Muchas gracias. Bien, venga, Zulan, acompáñame. ¡Señor Zulan! ¡Detective Smith! Muchas gracias por todo. Las gracias hay que dároslas a vosotros. La información que nos pasasteis nos ha venido muy bien. Con ella no solo podemos detener a Zulan, sino a todos sus cómplices. ¿En los datos también venía lo de Robingo y el programa RH? Ah, no. Fue Raidar quien nos contó lo del programa RH y lo del entrenador Samus. Antes de morir, nos dio cantidad de pistas útiles. Comandante. ¡Qué bien, ¿eh, Robingo? Ahora sí que podéis jugar al fútbol con toda libertad. Gracias de verdad, Mark. ¡Robingo! A partir de ahora todos tenemos que jugar como sabemos hacerlo, ¿eh? Sí. ¡Zulan! ¡Quiero decirte una cosa! Robingo. En el partido no he tirado ni una sola vez con mi super técnica. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué me tiene que importar? Aunque me tenías controlado con tu programa RH, mi corazón siempre estuvo. Con mi familia, con mis compañeros, siempre fue mío. Por eso no disparé mis super técnicas. No me habías vencido del todo y una parte de mí seguía siendo mía. ¿Ya te sientes mejor? Cuando me haya ido, puedes jugar a esa estupidez de pegarle patadas a una pelota tanto como quieras. Pero no lo olvides. ¿Qué crees que será de vuestras familias si me detienen? Zulan Rai se ha ido. Robingo, ahora por fin podemos jugar en serio. En este segundo tiempo, con la final a la vista, es cuando vamos a poder ver la fuerza de Robingo y sus compañeros. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, ¡el contraataque de Os Rai! ¡Esto es Fútbol al Rojo Vivo!